Puerto Almanza es tal vez el pueblo argentino más austral del mundo. Sus 100 habitantes viven de la pesca artesanal de crustáceos, sobre todo Centoya. Francisco recoge almejas con la técnica de buzo, una forma de vida muy rudimentaria amenazada ahora por el posible desarrollo de la salmonicultura en esas aguas. Los procesos de engorde, así como el riesgo de una fuga de salmones, tendría efectos devastadores en este ecosistema bien conocido por Francisco. Darles alimento balanceado también dependen de antibióticos en caso de infecciones, darles también hormonas, crecimiento. Entonces todos esos elementos van al mar y también las deyecciones de las jaulas de peces producen contaminación del fondo y muere el fondo. En la otra orilla del canal de Bigel está Puerto Williams, el puerto chileno que a través de su comunidad indígena Yagán puso la alerta a mediados de este año sobre la concesión para instalar cuatro centros salmoneros en la zona. En 15 años la salmonicultura en Chile ha pasado del 1 al 12 por ciento y ahora busca expandirse en esa reserva de la biosfera de Cabo de Hornos. La principal empresa de capital noruego, Nova Austral, enfrenta procesos sancionatorios desde 2014 por daños ambientales y ahora Chile ha abierto una investigación por matanza de lobos marinos, entre otras denuncias. Varias ONGs argentinas de Tierra del Fuego se han movilizado para frenar un posible avance en sus aguas, como cuenta Sabrina Kisman de la asociación Onashaga. El valor agregado es la búsqueda de mano de obra barata, con condiciones laborales que son menos rigurosas que en los países del norte. Tienen intenciones de instalarse en esta región que son de capitales noruegas, buscan estos lugares justamente porque las restricciones son menores que en sus lugares de origen. Organizaciones chilenas y argentinas de Tierra del Fuego se han unido desde hace dos años para crear el primer parque binacional que proteja esa área. Además, desde Argentina piden la prohibición de salmoneras en el canal de Bigel, aunque esa ley todavía no se ha aprobado. El riesgo persiste. El ministro de Ciencia, saliente de esa provincia, Daniel Martignoni, defiende los pasos que ha dado el gobierno. Y sí tenemos una mirada de desarrollo sobre proyectos que permitan ampliar la matriz productiva de la provincia. Lo que sí hubo es estudios de factibilidad y de carga para desarrollo de ese tipo de emprendimiento. Un riesgo ambiental demasiado elevado para el ecosistema y las comunidades de esta región, del fin del mundo.